¡Yeah! Barbados o Pogona biticeps como se le conoce científicamente Así que si quieres saber cómo reproducir a tus Pogonas en tu casa Pues quédate a ver este video Así que bueno, sin nada más que decir, pues comencemos Para la reproducción de los dragones barbudos Debes tomar en cuenta lo mismo que para la reproducción de los demás reptiles No es algo fácil, por lo que debes tener paciencia para lograrlo También debes tener a tus animales en perfectas condiciones Y bien nutrimentados para evitar descalcificaciones Sobre todo en las hembras a la hora de poner los huevos Deberás tener un recinto preparado para ambos para poder hacer los que se reproduzcan Y un recinto aparte para las crías que salgan Comenzaremos hablándote del diformismo sexual entre las Pogonas hembra y macho Machos Presentan la parte de la garganta, o sea la papada, de color oscuro Sobre todo cuando se enfadan o ven otro macho Son mucho más coloridos, especialmente cuando entran en celo Ojo, el color depende también de la variedad, o sea la fase de la pogona que tengas La alimentación que le des y cuánto estrés reciba el animal Además las hembras pueden presentar igualmente cierta tonalidad negra en su barba Para evitar fallas en el sexado de los adultos revisa los poros femorales Las hembras no disponen de poros femorales y los machos suelen tenerlos muy marcados Los machos también cuentan con los hemipenes o hemipenis A modo de dos salientes de la parte de la cloaca Con esto se identifica el sexo de un adulto Si tiene dos como bultitos en la base de la cloaca pues es un macho Y si no tiene nada es una hembra Básicamente es como para sexar cualquier tipo de lagartos Más o menos es así Cada chihuahua se sexan de igual manera Y pues no creo que sea tan difícil entre diferenciar de una hembra y un macho Diferencias de comportamiento Machos Realizan un cabeceo característico de arriba hacia abajo De manera más frecuente que la pareja Son más agresivos entre sí Compitiendo ferozmente por su territorio Tratan de agarrar a las hembras Mordiéndolas para someterlas a su voraz apetito sexual Son mucho más nerviosos y más fuertes Apareamiento del dragón barbudo o pogona Si sabes que tienes una pareja adulta o más parejas Y quieres reproducirlos Tus instalaciones necesitan unos cuantos requisitos El periodo de celo se lleva a cabo después del invierno O sea en la primavera Cuando tus animales cumplan al menos un año Es el momento de presentar a la pareja Es importante que tu pareja de pogonas Pasen una pausa invernal O sea como una especie de invernación Basta con que su temperatura nocturna Baje a unos 15 a 20 grados centígrados Por lo que no es difícil de conseguir En las regiones de México La temperatura baja Es para que se vayan como que adaptando A que el periodo de reproducción está cerca Las condiciones de tu terrario son óptimas Y los animales están sanos Sucederá la copula No debes mezclar más de un macho Ya que pelearán por las hembras Y podrían salir lastimados Tras la fertilización La hembra rápidamente empezará a ganar peso A fruto de la formación de numerosos huevos Si ves que tu hembra disminuye un poquito su alimentación Pues es básicamente porque los huevos Le aprietan todos sus intestinos Y pues va a comer un poquito menos Cuando se acerque la fecha del desove La futura mamá cavará con sus patas Un agujero para enterrar los huevos Es importante que le pongas un topper de plástico Con tierrita húmeda Fibra de coco o pitmos Este mojada Para que los huevos no se sequen Y tu los puedas traspasar a la incubadora Una vez realizado el desove La incubación debes realizarla En una incubadora para reptiles O una incubadora casera A una temperatura de 28 o 29 grados Y después de 70 días De la apuesta Comenzarán a nacer tus pequeños dragones barbudos Deberás mantener en la incubadora Una humedad del 80% Deberás meter los huevos Muy importante sin girarlos Si quieres ver un video de como incubar huevos de reptiles Te estará apareciendo en pantallita Ahora mismo un enlace de como hacerlo Y pues nada gente Espero y tengas mucha suerte En la reproducción de tus animales Ya sabes que si quieres vender a tus crías Con el mayor precio posible Pues no olvides registrarte Como una UMA O una PIMS De reproducción Para que puedas sacarles El fruto a tus animales O si simplemente son para ti Pues tendrás unas Aproximadamente Unas 10 pogonas nuevas En tus instalaciones Así que pues nada gente Nos vemos en un siguiente video Si te gusto ya sabes que Me puedes regalar un grandioso like Que me ayuda muchísimo A seguir haciendo los videos Y suscribirte si es primera vez Que ves algunos de nuestros videos Subimos videos muy interesantes Muy a menudo Así que bueno gente En la descripción están las redes sociales Muy importante Tenemos un link de Patreon Por si gustas ir a apoyarnos Vas a checar O sea entras en el link de Patreon Y checas para que es El dinero básicamente no es para mi Es para una noble causa Así que bueno gente En la descripción todas mis redes sociales El link de Patreon Y nos vemos en un siguiente video Soy Uriel de Mascotas Exóticas Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!